Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Amigas, amigos, estupendísima tarde de domingo 28 de mayo del 2022. Tengan todas y todos ustedes. Pues ya lo escucharon, esta es una emisión más de este subprograma favorito en donde el juicio de la historia es el que condena, juzga y condena a los diversos actores políticos, sociales, económicos, profesionales, a lo largo de la historia de nuestro querido México. Y desde luego también a las instituciones, las acciones, los hechos que han transformado y hecho historia en la República Mexicana. Y desde luego ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zamala. Mi maestro, mi maestro de maestros, ¿cómo está vos? Muy bien, Paco, ¿y tú? Al menos sentarazo de usted. Lo mejor de lo mejor, ¿hace exactamente, Paco? Noventa y ocho años y una semana. ¿Qué te acuerdas el borón de Cuatro Cienegas? Don Venustiano Catanza. Don Venustiano Catanza. Fue muerto el 20 de mayo de 1920. De 1914. No. Veinte. Veinte, por eso es el noventa y ocho años. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Las fuerzas políticas y económicas se habían dividido, como ha sucedido siempre en México. Los partidarios de hoy somos los enemigos del mañana. Los amigotes de hoy y mañana somos enemigos. ¿Por qué? La política, nuestros ideales, no siempre son contextos con los demás, sino que son... Cada quien tenemos nuestros ideales, y hoy pensamos igual, pero mañana pensamos diferentes. Es la diversidad del pensamiento, Paco. Como aquella lucha de las facciones, que en un principio fue la época de la Revolución Mexicana, que en un principio todos, todos se juntaron... Con Panchito. Y para fregar a Porfirio. Sí. Y después, cuando se viene por ahí lo que se llamó el constitucionalismo y todo eso, pues ya unos ganaron para acá, otros se afiliaron para allá. Por eso se le llama la lucha de facciones. Y otros le llaman la rebatinga del poder. La rebatinga del poder. Todos quieren la rebatinga, todos quieren el poder. Igual que en nuestros días, ¿eh? Igual. Exactamente. A ver, el que me agarra y dice, ah, carajo, ese es pendejo, me agarró. Así es. Y cuando agarramos, ay, 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 ni muy, muy, ni tanta. En política, como en toda actividad, van a decir, ni muy, muy, ni tanta. Término medio. Término medio. ¿Sabemos? Ahorita la política está medio apagadona, Paco, tú lo sabes bien. Con un poder que nunca había estado en el poder. Con las facciones. Muchos amigos y compañeros se han adherido a determinados grupos del poder. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos van a armar? Porque aquí están en el poder. ¿Sabes? No. Llegó a la última. Y para eso son pueblos que se jodan. Sí. Y además, ¿se acuerdan que en las famosas chaqueteadas? Me quito mi chaqueta hoy del PRI. Mañana soy del PRD. Pasaba mañana de otro partido. Yo considero que voy a morir con el PRI. Porque es el que hizo, es el hacedor del México moderno, Paco. Hizo la infraestructura del México actual. No nos hagamos. ¿Se fijaron lo que dijo? Si siento que voy a morir con el PRI. Pues, ¿cómo no, hombre? Si su presidente nacional, Alejandro Moreno Alito, ya dijo que nos va a matar a todos los periodistas de hambre. Hijo, de veras, de veras, a veces dicen, me decían los hermanos, hombre, que hocicón se ha vuelto este. Hocicón. ¿Por qué habla a lo bandejo, a lo charola? Dicía que un español, dijo, hombre, charola, hombre, charola. ¿Por qué es charola? Para no decirte bandeja. Carajo, de veras, nos hemos vuelto agresivos. Y no tenemos ni siquiera el poder para sostener, Paco. No, fue al calor, al calor de la emoción, hombre. Se me salió de los hocicos. Somos un partido pinchurriento. El izquierdo recibe el dinero que recibe Morena. No recibe el dinero que recibe el PAN. Es más, yo creo que hasta el PRD nos gana. Y el PRD se acostumbra a vivir sin presupuesto. Por eso nos gana. Y nosotros, a los del PRI, nos acostumbramos a vivir del presupuesto y de ahí subsistir. Este amigo del PRI, el día que viene a un congreso nacional, voy a tratar de ir para formularlo a lo que queramos, Paco. No se vale hablar a lo, a cómo se dice, Paco, a lo qué? A lo puro pendejo. Eso es, Paco. Pero, ¿cómo, carajo, y morir los diarios? ¿Cuánto les da o qué? ¿Cuánto les va a quitar si no tienen presupuesto ya? Y el que tiene se lo chinguele. Por ahí anda circulando un audio donde le da instrucciones a los operadores políticos por allá del estado de Tabasco que vayan y extorsionen a los proveedores, que les saquen gorros, que les saquen esto o aquello. No, bueno, este señor, yo no sé dónde tiene la cabeza. Carajo, ¿y ya se publicó todo? Todo. Ahí le echa la culpa a Laida Sansón, es la gobernadora de Campeche. Pero él mismo se contradice porque habla que son falsos y luego dice que son reacomodados. No. Filtrados. Lo agarraron en la maroma, Panamá. Ese es tan pendejo que hacen eso. Si fuera a dartero, ya lo habían descubierto, Paco. Ya, ya lo habían descubierto. Pero es nada más él, amigos y amigos. No es el partido revolucional institucional el que está haciendo esas. Él habla a nombre del partido y no lo representa. Lo representa mal. Pero todos los periodistas desconocemos eso que han desconecido. Así es. Y lo tildamos de qué? De indejo. De mencillo ni a pendejo. Ya es mencillo. Mencillo. Es un pequeño hombrecito pendejo. No se ponen a la altura las circunstancias, carajo. En lugar de llamar la unión, fortificarnos. Y también que iba. Es más, se veía, se veía al PRI como una esperanza, una banderada. Ya, ya lo veíamos como un desurgimiento. Un abanderado para el 24. Sí. Este sabe cosas. Este con sus cosas, de veras. Es más, Paco. Yo pienso que lo que debemos hacer aquí, mis partidarios, mis líderes de aquí, de Péngamo, es llamar a sesiones, a reuniones. Hagan planes, proyectos, júntense. La unión hace la fuerza. Ya está peor que Morena. Sí. No, no. Estamos unidos, desunidos por aquí, por allá, con tendencias, no sabemos de qué. Jefe, directivo, presidente del PRI, un hispan, la CNC, únanse, llámenos y estaremos donde quieran. Hay que fortificarnos, pero para fortificarnos, hay que reunirnos seguido, ver la estrategia, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué. ¿A poco están con test no, sin tener representación alguna? ¿A poco yo estoy feliz en vivir del presupuesto? Ay, no, no mameyes, Chucho Arroyo, que estás haciéndola de vivo. Lo que necesitamos es unirnos y para unirnos en los líderes que quedan vivos y con acción, llamen, 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 que todas las puertas están abiertas cuando se toca. Pero si no tocan puertas, ¿quién va a abrir? Las puertas no se abren solas. No se abren solas. Hay que tocar, Marcelino, que estás durmiendo, paisano, échale ganas. Todo el viejo detalle, todos los viejos turistas debemos de reunirnos para llamar a la generación siguiente. Para que le eche ganas, enjundia, si fuera a conocer huevos, pero no, no soy grosero. Salud, Paco. Ya, don Marcelino, está dormido, creo que desde antes del año pasado, del 21. Paisano. Ya en el 21 lo vi así, ya, no, 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 está durmiendo, o sea, pues, para agarrar fuerza. Los viejos turistas debemos juntarnos con los nuevos, ¿qué vamos a hacer? Dejar que ganen los más sin lucha, siquiera hay que defendernos, hay que unirnos, buscar, platicar a los amigos, a los viejos amigos. Tenemos juventud que crean en PRI, pero si no hay que los mamá, ¿qué van a hacer? El de los calores políticos, como que agarra abuelito a veces, como que ya se sirve. Y luego, un da el sopetazo. No, no se va a hacer. No, 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 ¿qué pues, mi jefe Jacobo? paisanito Jacobo yo confío mucho en ti que ayudamos, fuimos partidarios es época de renovar renacer como el ave félix podemos hay mucha conciencia en la juventud de lo que fue y lo que hizo el PRI esos recuerdos hay que recogerlos fortificar el espíritu y el ánimo y arriba y adelante que se vea en aquel libro de Luis G. Guzmán la sombra del carbón la sombra del carbón ya señor fortalezca, fortalezca el espíritu de lucha por la sombra del carbón y verán, verán mis chingones ustedes no son sombra siguen siendo carne y hueso firme en el revolucionario institucional voy a escribir con algunas cortapisas algunas modalidades no igual sino adaptado a la época actual estaría bueno escribir un manual para el nuevo periodista nada más se necesita fe, disciplina y que más disciplina y como se llama eso hoy sí mañana también perseverancia perseverancia la perseverancia con paciencia saliva y perseverancia un elefante enamoró una hormiga sí, 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 así es ¿no es cierto? así es bueno pero carajos estamos a ver qué dice Dios Dios dijo ayúdate ¿qué qué? que yo te ayudaré bueno exactamente amigos periodistas echenle ganas pongan corazón ya nos faltan tres años no dos no, ya dentro de dos años un año dentro de dos años ya andan a los no, un año el año que viene ya vamos a andar a los cingadasos ya vamos a andar a los carajazos el año que viene tenemos un año y medio para organizarnos ver el futuro unirnos trabajar sin envidias sin esperanza de entrar y hacer dinero el partido debemos de fortificarlo para que tome el poder la mochitanga y los nuevos son viles agregados no se diguen por un PRI mejor fuerte y valeroso y triunfador salud Paco el mejor café del mundo y ¿saben por qué es bueno? porque es de gorra y luego ¿qué le pasó a Don Venus? puedes saber Carranza Don Venustiano Carranza se confió Eversa se confió vio vio que Obregón estaba muy alzado desde febrero sin embargo Don Venustiano Carranza estaba en el poder carajo Don Venustiano fue a huir en política todo se va él debió de haber metido al bote a Obregón o matarlo fusilarlo fusilarlo por traición a la patria eso debiera hacerse confiar en la buena estrella Don Venustiano Carranza leía todas las tácticas de los de los romanos del ejército romano leía todos los emperadores como se hacía así quería el varón le gustaba creer el varón de cuatro ciénagas el hombre de cuatro ciénagas culto señor que horas tiene señor que horas tiene las que usted quiera señor presidente esa es la figura presidencial el presidente de la república no necesita andar preguntando no necesita andar justificando eso es así y para eso se necesita tener el poder ahora estamos haciendo una burla del poder Paco que somos honestos somos honrados criticamos criticamos y no actuamos el único presidente que yo lo vi con muchos tanates dice dice este el Zarradas fue a Chivarría que se aventó y Díaz Ordaz era necesario claro lo tachan de excéntricos de valientes de matones pero se acostumaban en aquella época era cuando estaba en boga todo aquello de la modernidad entre comillas del socialismo del comunismo aquí en México sí Che Guevara en todo su apogeo ahora sí que profesores de cortes socialistas recuerda que había un profesor que era en la azote allá del sureste ¿cómo se llamaba? Lucy Caballo Nocio Cabañas estaba Lucy Cabañas Genaro Vásquez pues eran las nuevas las nuevas corrientes ideológicas en el país un cinceleno teórico así es mil teórico teórico así es y la muchachada pues se entusiasmó sí se volaban y empezaron a cometer pues desmanes a querer a querer romper con el orden jurídico comenzaron por aceptar bancos para juntar dinero Paco el dinero mueve el mundo ¿y qué lo tenía el dinero? los bancos y dije se reface y vamos a hacerlo se las pasaron tres, cuatro veces y a la otra ya comenzaron se aplicó mano de ella así es y empiezan pues a manifestarse en las universidades pero llega el momento en que tanto Gustavo Díaz Orrás como Luis Echeverría asumieron como atinadamente lo dice el licenciado Arroyo el costo político pero el pueblo ya está enfadado el pueblo ya está enfadado de tanto abuso estudiantil de los desmanes de los jóvenes la juventud del futuro la patria siendo desmadre dinero ¿cómo es Paco? ¿eh? comenzar así comenzaron los nacidos en Alemania hacer desmadres se los toleran al rato no los aguantaron a la historia le convenía tener mártires sí por eso se victimizaron a aquellos inocentes de la matanza del 68 exactamente y de los trancasos del 10 de junio de 1971 hasta ahí llegamos hasta ahí sí porque muchos el estudiante es sagrado sí, sí, sí es sagrado lo que están aprendiendo no las actividades más delantito ya ahora que toque el turno del juicio de la historia vamos a hablar de Ayotzinapa sí como carajo es que no hasta ahorita todo ha sido todo ha sido un sesgo político pero nadie absolutamente nadie se ha atrevido a abordar ese tema de Ayotzinapa alcanzó quitado ojalá que Dios nos dé licencia de todo un día vamos a ir a Ayotzinapa yo tengo dos o tres compañeros que estudiaron ahí vamos a ver a la liebre vive en Salamanca se me hace muy raro todo ese caso de Ayotzinapa si lo razonamos lo razonamos cuando se hizo en la clase de una forma objetiva pues al caray miren mejor lo dejamos para más de momento ahorita es un tema tabú no valen las disputas antes de llegar al pleito así es estamos entre nosotros pues estudiantes no tienen más tarea que estudiar nada más Chucho Arroyo yo estaba destinado para ser cuida cabras Paquito Camarillo hay ahí un profesor el profesor Abel Uribe Sánchez muchos años director de la escuela técnica agropecuaria aquí de Pénkamo en 1953 se fue a Roque mi tío el papá de él Rafael Uribe fue a decir mi chuche ya se va mi hijo vengo por ti van voy tío eran las 9 de la mañana mi papá me puso una coeriza con un riete y un garrote ahí me puso una chinga porque quería estudiar fíjense nada más que era esa falta para trabajar en aquella época los papás nos veían a los jóvenes con piones de veras eran como con agentes de edad media que tenían sus siervos los hijos eran siervos y me pegó duré como tres o cuatro días en veras la garantía que me puso al año siguiente al año siguiente desde diciembre mandé una solicitud a Roque mal hecha ay Jesús arroyo tan o me puse contra Jesús arroyo un montón de faltas de ortografía la mandé a Roque y si me dijeron te esperamos el 2 de febrero de 1954 y ese día nos fuimos con unos de Pénkamo 13 y mi papá nos fue a llevar a Roque en el camino éramos nueve nuevos Francisco Morgaleno Carlos Estrada Lopoldo Estrada dos o tres más no me acuerdo pues hace apenas hace que cuarenta y seis y veinte o sesenta y ocho sesenta y seis años ay cabrón nos fuimos a Roque presentamos el examen yo saqué ocho un examen de admisión pum 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 a las ocho de la noche ya nos estaban a las seis de la tarde nos estaban apuntando y mi papá se vino él creía que nos iban a retorbar y ya dijo ah no me llevé ninguno y así fue como mi vida cambió de veras que sí estudié dos años allá un año me vine a ir a mi papá y ya no me quería dejar ir hasta el que era cincuenta y siete a primero secundaria yo estudié el cincuenta y cuatro cincuenta y cinco estudié primero segundo complementario que era quinto o sexto año de primaria hacíamos prácticas trabajamos en el campo haciendo prácticas de agricultura y en las aulas trabajamos seis horas diarias y con otras seis en el campo cuatro en el campo eran diez horas diarias nos daban un desayuno a todas madre ay carajo dos panes otro un bolillo y uno de azúcar en la mañana tres tortillas un platote grande de frijoles con guisadito carnita de puerco con chilito a medio día cinco tortillotas y un bolillote dijo el gangó ingón un plato grandote con arroz sopa frijoles un guisado a toda madre no dejamos y si teníamos hambre íbamos y nos daban otras dos tortillas ahí me aventé cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho el cincuenta y nueve desgraciadamente Roque ya no tenía cupo y me vine a me cambié en la escuela preparatoria a tercer año de secundaria me admitieron porque ya Roque tenía plan de estudios igual que en las escuelas preparatorias igual que en las secundarias federales Paco me admitieron el primer año de secundaria eran tres años no tuve ningún el problema era como iba a subsistir yo estaba jodido me iba a las fiestas con los amigos y llevaba y tacate sangre el sábado comí el sábado domingo y el lunes estaba con lo de las pachanas de los amigos el lunes andamos yo vio al mercado y vio a cargar costales y canasta las señoras porque entraba a la escuela a las diez de la mañana de las siete a las diez me ayudaba en el mercado ya juntaba diez, dos era un dineral de aquel nada más que el señor Ezequiel Gómez ese amigo grandioso Ezequiel Gómez Hernández una vez le dijo papá y de Jesús a que me vea y el 24 de abril de 1959 fui a la calle de Bravo número 8 de Israel de Israel había una junta de Israel como estaba donde dice no háblame de tú como siempre me hace el háblame de tú ese que así dijo el señor sobrino era el gerente del seguro agrícola le trae ese muchacho estudiando si le no hay trabajo que te parece sabes de como sería así eso y más fui archivista por el seguro agrícola y del 59 al 62 al 62 en no al 61 en Celaya y luego en Querétaro me admitieron allá como archivista que a toda madre tuve trabajo y terminé la carrera después de todo no es ni siquiera un sacrificio es una vida toda estudiar y trabajar de veras muchos jóvenes se espantan no 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 el trabajo y el estudio se armonizan porque es una causa común el engrandecimiento y el avance del muchacho del joven del estudiante que quiere ser un profesionista yo veía el futuro carajo para yo soñaba con comer a toda madre tres comidas bien hechas y claro lo logré en el 66 el 20 de noviembre tenía un amigo yo que era veterinario el doctor medio cabrera guillermo cabrera muñuelo era médico del área agrícola ganadera del seguro agrícola yo le ayudaba me ponía a vacunar a limpiar vacas a darles la palamacitis yo era su ayudante su gato su chavo su chaval su chavo su solín su solín y luego me mandaba a vacunar puercos allá a município que se real lo renda a vacuné 100 ya me vine venga en chuchu chuchu cuantos a 100 ten 100 pesa carajo es mucho dinero no? usted las pago a peso cobran 5 que no hay 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 cuando tendré la carrera ese doctor era director de educación agrícola y voy a ser su director de la primera escuela de la vocación agrícola del país la vida se encadena también la vida de veras yo soy feliz soy feliz porque la vida me hizo más trabajo porque no esperé que alguien me lo hiciera como dice que ahora tuve una novia rica porque saben con ella ser más rico dije yo no hay más que chingarle hingarle e hingarle y saben que ya estoy pensionado para nada más me faltan el otro día encontré dos contratos por 5 años uno que era con colegio de bachilleros y otro con Procuridad Federal del Consumidor tengo en el liste 12 años asegurados pero con esos contratos llego a 22 años y me van a dar otra pensioncita el problema es Paco que no me acuerdo donde lo guardo también que no los hay o los hijos de la fregada se me es que voy a mandar a la dirección de 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 como se dice de bachilleros a la dirección que me mande el contrato y otro a Profeco yo los tenía pero no se no los puse carajo ni modo saluda amigos que la pasen como dice el groserote a toda madre cuídense sus saludos a para quien a para mis amigas de Querétaro Blancanelli muau guau el viernes nos vemos allá prepárate las tortas yo pongo el resto a las amigas a las amigas de Querétaro Billy Mayi y todos los demás y mis amigas Morenaza hermana mía de Pénjamo saludos Emma saludos afectuosos que Dios los bendiga a todos mis compañeros a y a mis ex saludos Paco todos mis saludos saludos pues amigas amigos buen provecho ya casi es hora y pues acuérdense que hoy dominguito ya destinado a la familia ay cabrón de veras amigos míos que Dios los bendiga recuerden el trabajo cansa pagan por hacerlo fortifique el espíritu y da una vida más cómoda